¡Hola! ¡Aplaudes, bollito! Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Luli y bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, welcome, bienvenidísimos. Y si no eres nuevo y siempre vienes a este canal, pues welcome también. El día de hoy, como ven en el título de este video, estoy con alguien muy especial en este canal. Tengo un invitado así, pero de primera, de primera. Y antes de decir el título en este canal, vamos a presentarlo. Así que, palmas. ¿Por qué? Tranquilo, mi amor. Tranquilo. Espera, eres muy alto. Voy a arreglar esto. Mi amor. Preséntate. Sí, es que no me sigues por Instagram. Probablemente esta cara hermosa no te sea conocida. Pero él es mi enamorado, él es Andrés. Le decimos El Poi, así que tú también le puedes llamar El Poi. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, pollito? Que vas a grabar con nueva ropa. Sí, sí, sí. Como dice el título de este video, es un visto a mi novio o algo así. No sé si así se llama el título del video, no sé si hayan otros videos así. Pero más o menos esta es la idea. Básicamente, El Poi tiene un estilo que podríamos definirlo como deportivo. Ya, sí. Más adelante vamos a enseñarles un poquito las prendas de su closet. Pero últimamente se fue de compras y compró muchísimas cosas y se me ocurrió pues a crearle unos outfits. Como hacerle un makeover. ¿Estás listo, pollito? Sí, está listo. ¿Estás siendo obligado? Correcto. ¡No! Así que, bueno, la dinámica de este video. ¿Cuál va a ser la dinámica de este video, pollito? Expliquemoslo. ¿Cuál es la dinámica? ¿No sabes? Yo estoy gratis. Bueno, la dinámica de este video básicamente es vamos a trasladarnos a la casa del pollito. Estamos en mi casa, vamos a ir a la casa del pollito. Vamos a enseñarles su closet y las nuevas cositas que ha comprado para que vean cuál es su estilo y las nuevas cosas que ha comprado distintas a su estilo y los outfits que yo le voy a proponer que son distintos. ¿Comenzamos? Let's start. Y bueno, ahora estamos camino a la casa del Poshi para que vean todo su closet. Hagamos un mini haul y empecemos el makeover. Ok, este es el closet del pollito. Es amplio, así que debería contener muchísima ropa ahí adentro. Ok, pollito, cuéntanos. ¿Cómo definirías tu estilo? Deportivo o casual. Deportivo o casual. Ok. ¿Para que vean? A ver, descríbelo, descríbelo. Un pollito chill. De manga larga, plomito. Un buzo que esté sueltito. Un buzo que esté sueltito. Y tabas cualquiera. Y tabas cualquiera. Ok. Esto, chiquititas, es con lo que tengo que lidiar en los últimos casi dos años. Ok. A ver, pollo, tu closet tour. Primera puerta. El número uno, número dos, número tres. Pills. ¿Qué te vi son mis pollitos chill? Pollitos chill. Buzos, shorts, polo de deporte, shorts de deporte. Ok, como pueden ver, tiene como cinco buzos. Más buzos. Más, ah, ok. Más dos cajones. Y un par de jeans. Dos separaciones jeansitas de buzo. Y como pueden ver, al fondo, solamente dos jeans. Ok, siguiente puerta. Estos son los polos deportivos. ¿Pueden, por favor, apreciar la cantidad de polos deportivos que este hombre tiene? Como deporte. Eso es bueno con la salud. Y de colores extravagantes. Zona de camisitas. Zona de camisitas. Es la única zona que veo respetable hasta el momento. Correcto. Blazes, casacas, chompas. Tercera y última puerta. Más ternos para la chamba. Chamba. Corbatas. Y zapatos. Ok. El pollo, hace algunos días, fuimos juntitos los dos al jockey y se compró un montón de cosas que son las prendas que vamos a utilizar para hacer los nuevos outfits. Así que vamos a hacer un pequeño joy. Bés, ¿por qué es de Santa? ¿Por qué es de Santa? Esta casita. Que es de Sara. Casi todo lo compré en Sara. Compré, creo que una cosa en H&M nada más. Sí, fue en... Y todo lo demás, Sara. Publicidad gratis. Es una casquita como de nylon. ¿No? Sí, no es tan abrigadora, pero... Ajá. Digamos, yo no soy friolento. Es verdad, tú no soy friolento. Es una cosa sobre eso. Una chompita. Esta chompita me encanta. Y me encanta cómo te queda. Me gusta lo que es más galardo, pero que no venga en tanto. Que sean como sueltitos, que no sean de una tela como, por ejemplo, no usaría algo que sea como alpaca. Claro, como esto, ¿no? Sueltito, pero es largo. O sea, ¿te refieres que sea ligero, mi amor? Y a eso. Ajá. El pollo es adicto a los polos de manga larga. Pero te quedan súper lindos. ¿No? Sí, no es así. ¡Nana! Esta chompita tiene la particularidad que abajo tiene como si tuviera un polo. O sea, como que la terminación, o sea, el bajo y en el cuello. De cuellito, redondo. Y sí, también es delgadito, tampoco es gruesa. Y el color también es distinto, ¿no? Porque no es como un azul, sino como... A mí me gusta más de ser azul marino, pero este es, claro, como tipo azul opaco. Celeste, oscuro, pero opaco. De color no se muere. Y el último, que es mi preferido. ¿Qué le dices? Este sí es de H&M. Sí, este es de H&M. Uno, porque en verdad no sé por qué estas cosas son tan caras. Y en H&M no estaba tan caro. Con estas nuevas prendas, y obviamente alguna más que ya sea en el clóset de André, yo me he puesto el reto de crearle tres outfits que él no usaría normalmente porque él solamente usa como cosas deportivas, generalmente, o sea, como fusos. Entonces que serían distintos, pero que creo que podría ir con su estilo y que creo que podría gustarle. Entonces, van a ver ahorita los tres outfits. Y al final, el Poi va a puntuar los tres y va a decir cuál fue su preferido. ¿Te parece? Ok. Ok. ¿Cómo te vas sintiendo hasta el momento, Poi? Raro. ¿Por qué raro? Solo me he visto así cuando voy a salir de la noche. Cuando va a salir. Tiene unos zapatos marrones, un jean, y le puse esa chompita blanca, que es una de mis preferidas. Y para el toque como final, ahí está, es la casaquita. A ver, ponte la casaquita. Y ese es el primer outfit. Ok. Para el segundo look, estamos pensando en utilizar estas prenditas. Vamos a ver qué tal combinan. Así es verdad. Gánate yate el pollo. Fuera cámara. Así va quedando hasta el momento el segundo look. Ahí está. Tiene un jean más oscuro que el anterior. El bolito azulito, no sabes más qué color. Y el chalequito negro, que me parece que se ve chévere. Perfil griego. Tenemos una duda. Estamos entre dos zapatos para terminar este look super casual. Estos que son más deportivos. Estos que son más elegantes. No elegantes tampoco, pero... Parece fino. O sea, se ven bonitos. Ok, vamos a optar por estos zapatitos entonces. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una... Último look. Y nuestra disyuntiva acá es si ponerle correa o no ponerle correa. ¿Tú qué piensas, pollo? Siempre yo voy con la correa. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿está listo? ¡Uy! Y bueno, estos han sido los tres outfits. Ok, pollo. Es el momento, la verdad. ¿Cuál es tu outfit preferido? Debo aclarar. Debo aclarar, antes de todo, de que estas prendas con las que he trabajado son básicamente las únicas de las que tienen derecho. Ok. Así que no me busquen. He trabajado con los dos únicos jeans que este hombre posee en todo su armario. Ok, pollo. De estos tres looks, ¿cuáles han sido tus preferidos? O sea, ¿cuál es tu preferido? Tienes que puntuar. Tercer, segundo y primer puesto. Ya. Tercer puesto... Ok, chaleco con una chompita. Ok. ¿Por qué tercer puesto? ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Es más chile, ¿sabes? Yo también me gustaría Lía a Día. Ok. No. Lía a Día. Uy, está odioso. El segundo sería... Ya, el segundo que sería... Ya sé que lo vas a elegir tú. El segundo que quede la chompita es cuando... Ya sabía que ibas a elegir el Blazer en primer lugar. Blazer tiene su primer lugar. ¿Por qué el Blazer en su primer lugar? En primer lugar. Me gusta, me gusta cómo me queda. Me siento más elegante. Se te ve lindo. A ver, se ve. Ya. Y cuéntanos... Esa carita ya me gusta. ¡Oh, Dios! Ya. Dios mío, madre santísima. Y, o sea, qué tan distintos son los outfits que yo te he armado al estilo que tú generalmente usas. Que es básicamente igual. Entonces, totalmente distinto. ¿Y te gusta ese nuevo estilo o no es algo que te guste? O sea, ¿te gustan estas combinaciones que te he hecho que son básicas? No, sí, sí me gustan. ¿Sí? ¿Te sientes cómodo? Sí. O sea, si vamos a salir, sí. ¿Y en el día a día? Ay, déjame conmigo. Bueno. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya divertido. Espero que les hayan gustado los tres looks que le armé al pollito. Y vota aquí abajo si es que te gustaron los nuevos looks. Y si quieres que el pollito cambie su estilo al estilo que yo le he propuesto. ¿Ok? Si te gustó este video, no te olvides de darle un like. Y de ver mis otras redes sociales que son Instagram y Facebook. Y te van a salir por aquí, a la cara del pollo y bebé. Y si te gustó un montón, puedes darle click al botón rojo que dice suscribirte. Para que te suscribas a este canal. Y YouTube te manda notificaciones si es que aprietas la campanita cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno, muchas gracias por ver. Les mando un beso y chau.